¿Crees que Susie está muerta? ¿Susie Markunas, la del instituto? ¿Crees que está muerta? Toda esa gente, todos nuestros amigos. Inventario, a quejarse. Yo sigo con nueve. Quince. Eso, ha sido sexy. ¿Por qué no podemos plantar tus malditas semillas en esta tierra? ¿Y si vienen? Tenemos un protocolo, ¿verdad? Sí. Nos tenemos que ir, y tiene que ser ahora. Rick, ven aquí. Santo Dios. Tenemos comida. ¿Qué te gusta? Me gusta todo, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Hay más? Lo sabrá. No hay nada cerca de aquí. Os seguirán. Mañana estaréis muertos. O salís de aquí y corréis, o os atrincheréis. Nueve amigos murieron protegiéndonos, y ahora somos todo cuanto queda. Esta noche lucharé por ti y por ti. Y me compadezco de los cabrones que intenten entrar en esta casa. ¡No! 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 Que Dios os maldiga.